Hermano, hermanito, hermanita, no piqué la pinta, bro, de los frutas de la gana latina. Pasamos conmigo, hermano, de un disco que es, que cantamos con una hermana, a ese papá en el coro, con mi esposa. Hermano, hermosa, 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 Y la sombra que me siguió Vamos todos, Reco! Soy, soy, recuerdo, soy Soy el tiempo, soy el tiempo, soy el tiempo Y la sombra que me siguió 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 Mira Hey, ven, llora conmigo, hermano Siento los reyes de este vuelo donde deshacen los más humanos La nostalgia se apodera de Riz Recuerdos excitados por un sasso y lo que aprendí Que tomo el tiempo y lo veo nublado Serán los años, los vasos, el pegamento O un canto tramo Amante con la pregunta de quién soy Por más de dar ser un ladrillo más seguro de mi flor Tengo la muerte como ser viviente Pero más supo perder mi cama Que al fruto de su vientre Hey, nostalgia es un futuro ausente Quien diga no tenerla, seguramente miente Según bloque y punto de vista Aquí perdón, te pido otra Por no ser el surcomista Pero como letrista me mantengo fuerte A ti también, mamita Por no ser el vientre y en ti Pero esta mochila no la puedo cargar yo, no Yo no quiero yo, no Esa mochila no las quiero yo Ya me pasa con mi ambición Recuerdo que ya el tablero solo entre lagos Volviendo a casa a escupir tierra en el lavamanos Ahora con voz de tramo y trascada Dolor de pecho juro que más queda dejar el cigarro Pero no cambio mucho a pesar de todo Difícil dejar a conciencia lo que comencé de mono En mi búsqueda voy a escapar pero de casi de todo De dos modos por mi solo a uno me abandono Recuerdo el liceo Pino, Juan, Abuelo, Sánchez, Flaco, Moreno, Anono Y el tabaco y el recreo También la fila al dojón Darquí perla, damas, Dani, la ura Pero la profe es ser y su eterno feno También recuerdo uno que otro bache Como cuando volvieron el club que me dejó como más bache Lle a mi viejo a volarme Quedarme en mi terquedadio sin amigos a dejarme Como olvidar a Montes, al por ella, al choche Juntando chanchas por la tarde, pa' volando con la noche En mi corazón, Marcelo Antónico La pita y los nanos, Oscar Jano y el Rambrito Tantos otros seres, parte de mi vida Saludos pa' todos, que esta rara no se olvida Grabados a fuego en mi alma, compañeros No puedo nombrarlos a todos por lo grande del tintero Soy hijo, vamos, soy hijo I will try to know him up Dawiti's hot I will try to know him home I will try to know him up I will try to know him up os